Hola chicos, bienvenidos a este video de Minecraft, una partida de paintball, paintball, paintball Y somos equipo, ve tu pintura chepin, ve tu pintura, azul obviamente Tenemos la shanka, una escopeta, y ya pintaron ahí a un este, un rojito Y aquí viene el próximo, que vamos a pintar, eso Ese es uno, dale, 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 no, no, wow, no, no, no No mames, se me escapó, se me escapó, se me escapó Bueno, que ya lo pintaron, ya lo, esto está, esto está épico, esto está épico Lo despintamos de nuevo, eso chepin, despíntalos, despíntalos Eh, lo despintan, dale, no, oh, por poquito me matan Buenísima, solamente queda uno rojo, y quedaba uno rojo Super partida épica, en serio, hermosísima, eh, no me pintaron, no me pintaron Hace rato maté a cuatro y reviví a dos personas, pero que hermosura Y este trae la, la, este, como se llama, esa pistolita de diamante Pero yo digo que es mejor la shotgun, la escopeta, obviamente Ya que, eh, es como más, eh, baja más, obviamente Pero de cerquita, porque de lejos, como que no, no funciona Híjole, ahí viene el uno, ahí viene el uno Oh, oh, Dios mío, casi, casi lo pinto Ahí va el otro, ahí va el otro, ahí va el otro, ahí va el otro, eso Píntalo, píntalo, píntalo Allá pintaron uno de mi equipo, si, allá está Huevos, ya lo pinté, sí, poquito Vamos, Chepin, dale Despinta ese No, oh, wow, 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 no No, no, me bajaron demasiados Bueno, no corazones, pero sí me bajó demasiada pintura Como se diga Bueno, queda solamente una persona Y creo que está acá No, está allá, está allá arriba, está de camper Está de camper time, camper time, camper time Camper time, dale, Chepin, dale, dale, con todo Con todo, eso, a lo güey, a lo güey, a lo güey No importa, tú dale a lo güey Oh, Dios mío, me están pintando, me quiere pintar, me quiere pintar No mames, ¿cómo subiría? Eh, nos puede dar, eh, nos puede dar Eh, me dio una, un bola, una bola de pintura Una bolita de pintura Está de camper Ya lo están pintando, ya lo están pintando, dale ¡Eso! Creo que lo pinté Buenísima, ¿sí vieron cómo se dispersó la bala? Y lo pinté Hola, nena, ¿todos tienen escopeta? ¿Todos andan escopetados? Sí, Chepin, todos tenemos escopeta Eh, menos ese güey, ese trae una pistola fea Buenísima A ver, vamos a ver cuál plan utilizaremos Que este mapa está muy descubierto Y fácil te dan, eh, fácil te pueden pintar Bueno, ya pintaron al primer rojo Y allá Oh, buenísima, headshot Eh, no sé si despintará ese güey No creo, porque se la rifó muy a lo pro ¡Hijo de tu madre! ¡No, Chepin, Chepin, Chepin! ¡No, no, no! ¡No, mami! Ya demasiado tarde, ya lo utilicé Demasiado tarde Pero, güey Es que es difícil, es difícil Y ya despintaron otro Ya perdimos Oh, nos puede despintar ese güey Despinta No, ya valió Sí, despíntame Si me despinta Si despinta al Chepo Ya con eso Despíntame, güey Está despintado hasta un pinche ausente, güey No, no, no Y con una pistolita de cuero De... No No, 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 no Es imposible Imposible, ya Eso molesta demasiado, güey Cuando despintan a un... Mira ¡Y pinta uno! Buenísima Bueno, güey, esto va a estar bueno Aunque no... Mira, ya está despintando No, con esa pistolita ¿Qué va a hacer, güey? Es como si uno tuviera una bazooka Y ese güey, esa pistolita Y miren, ya Lo pintaron Solamente queda uno de nuestro equipo Y ya se lo... Ya se lo desvirginizaron Ya Ahora escogimos el kit de... Este... Pine... Machine Gun Machine Gun No sé cómo se pronuncia, pero... Oh, desmierda, tiene humo Trae una tormenta Una tormenta de agua Ni modo que de qué Hay tormenta eléctrica Tormenta aguanética Tormenta... Chicontocatica Niquetada Toma, Chepin La pinta uno La pinta uno No le pinta uno Le pinta uno La pinta uno No, no pinta nadie Bueno, iba al primero Iba al primero Y... ¿Eres virgen? Sí, Chepin es virgen Eso Oh, 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 oh No No, 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 no No quiero que me pinten Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale No, baby Ya me vio, ya me vio Ya me vio, ya me vio Oh, Dios mío No sé ¿Qué equipo soy? ¿Qué equipo soy? Wow Me andaban pintando No, no, no Maldición No Yo lo despinto Oh, joder Qué jalada No, me pintaron Pero cómo es posible Que se suban aquí De ahí Pues fácil Te pintan Obviamente Miren Nada más de camping Miren Pum Muertos Sepa Dios Cómo se suben aquí arriba Debe dar una forma, Chepin Debe dar una forma Fácil Solamente subes aquí Oh, Dios mío Me despintaron Me despintaron Órale No, maldición Aproveché mala De esa pintura Bueno Que ya me despintaron Pero Eso, Chepin Eso Aunque yo no lo Yo no lo pinté Eh Allá está uno, eh Creo que sí Le di una Una buena bola De pintura A ver Ahí hay otro Eso, 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 eso Eso Casi, güey Buena, buena No, me voy a pintar Me voy a pintar Me voy a pintar Me voy a pintar Buenísima Quedan tres Vamos ganando Por una, güey Vamos ganando Ya pintaron Quedan dos Vamos, Chepin Sí puede Sí se puede Sí se puede No, todavía no se puede No se puede No, no se puede Allá está uno, eh Y están allá Allá arriba Los dos camperos, güey Quedamos tres Contra dos Maldición Pero están de camping, güey Así de camping No se puede Eh, allá hay uno 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 Dale, Chepin Ah, huevo Creo que le di unas cuantas, eh Le di unas cuantas Ahí está uno Ahí está uno Ahí está uno Huevo, ya pintaron uno Vamos por el otro Vamos por el otro Dale, dale, dale Sí No Buena Ganamos, chicos Buenísima Pensé que no lo íbamos a lograr Pero lo ganamos Lo logramos Buenísima partida Oh, Dios mío No mames Hay un calamar Hay un calamar Es calamardo Es calamardo Eres calamardo Tú eres calamardo Y acá hay calamardo No sé por qué calamardo Esa la voz así Es la voz de Chabelo, Chepin Nel Hola, cuates ¿Cómo están, cuates? Bienvenidos aquí A una partida De paintball Vamos a jugar No mames No me sale No, pues Es que no sé, güey No sé cómo es la voz de Chabelo Simplemente que Entra en la catafixia, amigo No mames No mames Ahora sí te la jalaste, Chepin Ahora sí te la... Oh, no, no Me la voy a jalar más Con estos güeyes Que me van a pintar No sé ni de dónde Me están atacando Esto es como El GTA El GTA El GTA No sabes ni de dónde Te están disparando Somos azules, ¿verdad? Hijo de tu madre Oh, perra Huevos No mames Este güeya corrió No, te pinta Buenísima, Chepin Buenísima Vamos, aquel güeya Lo van a pintar Vamos, vamos, vamos Por acá Camping time Camping time No mames Camping time Allá está uno Dale, dale, dale Dale con todo Dale con todo A lo güey, a lo güey, a lo güey Algunas veces sí le das Algunas veces sí le das Aunque las tiras a lo güey Oh, no Ya pensé que ya le había dado En él, no le dices tú Bueno, no importa A ver Parecen este Chairas, eh Chairas A ver, ¿dónde están? Chiquitas A ver, a ver Le voy a llegar bien espalderamente Ah, sí, me gusta Bien espalderamente Bien espalderamente Mira, uno Oh, Dios mío Ya la arregue Machepin, dale No se puede Huevos ¿Qué pedo? No se puede darle Ya, ya lo mataron Ya lo mataron No te preocupes Dale, Chepin Dale, tú Es tuyo Era mío Era mío Pero me lo quitaron Así es Me lo quitaron No te preocupes No te preocupes No te preocupes